hola qué tal amigos rodanteros yo soy marcelo y hoy tenemos una marca muy especial de rodantes las WESTALIA bienvenidos a un nuevo programa de AUTOCAMPING TV esto es AUTOCAMPING TV WESTALIA es una región histórica de Alemania y en 1844 nace esta empresa con la fabricación de carros tirados por caballos que se utilizaban para llevar las cargas que llegaban del tren para llegar a los distintos destinos en 1950 a través de un pedido que le hace un oficial de fuerzas británicas esta empresa construye una VW una van de volkswagen le arma una vivienda dentro de esta furgón y así nace la primer camperizada es el primer camping box creado por esta empresa ya para el año 62 crea el primer mobiliario plástico dentro de una furgón que eso era algo de avanzada para la época lo que la hizo mucho más económica y además mucho más accesible este primer furgón fue la primera en tener una doble puerta central Aconcagua, exclusivo diseño de DM Trailers estos primeros modelos eran el s o 34 y el s o 42 eso también hace que llegue a eeuu y así ya empiezan a trabajar sobre los primeros techos plegables siendo una de las características la posibilidad de darle altura para poder mantenerse parado porque antes los techos bajos de esas furgones no lo permitían el crecimiento de ventas de la web talia de esa época hizo de que pudiera llegar a más cantidad de gente dado el abaratamiento de costos y fue tomada digamos como una de las camionetas emblemáticas para ese movimiento libertario que estaba apareciendo en ese momento del hipismo no es cierto en el año 76 presenta su primer vehículo con nombre ya le saca los ese tanto y empieza a fabricar los James Cook y un año después presenta su primer Mercedes Benz y en ese mismo año también presenta un modelo el Sweet Hidden que tiene ducha, agua caliente y además una innovación que es el techo ALT siendo la primer rodante con esas características todo esto armado sobre la base de un Volkswagen LT el 277 crea el joker era un vehículo muy versátil y era tan compacto que habitualmente se utilizaba como único vehículo en la familia porque era tan versátil que era fácil de manejarse en cualquier tipo de tráfico solamente en sus primeros 10 años vendieron 70.000 de este 70 también hicieron algunas conversiones en algunos vehículos de ford que las llamaron changey wayne en el 90 ya prácticamente camperiza todas las volvagens y además la vito de mercedes y antes de terminar el milenio se divide en tres áreas comercial Westalia van conversions la empresa Chrysler que pasa a tener el 49 por ciento de las acciones de Westalia pasa a tener el Westalia Automotive que se encarga de toda la parte de accesorios de la compañía y por último Westalia Trailer Group que se encarga de hacer todo lo que es trailer para vehículos comerciales y vehículos particulares y también trailers para caballos del año 2000 y un poco más adelante la empresa Chrysler toma el 100% de las acciones pero mantiene la misma condición de construcción que venía trabajando con Westalia sin perder el nombre accesorios para vehículos recreativos y para esa época en Estados Unidos comienza a construir la James Cook con base Tosh Sprinter y se asocia con Airstream uno de los mayores fabricantes de trailers de turismo de Estados Unidos mientras tanto en Europa comienza a camperizar la Sprinter de Mercedes Benz y el nuevo modelo Big Nagger de Ford ya para el 2007 pasa a otra mano que es Aurelius de AG y para el 2009 ya empieza a fabricar de Opel el víbaro L2 y por primera vez fabrica el Michelangelo un vehículo fiat en 2011 pasa a rápido group donde mantiene toda la cartera de productos que venía campenizando y en el 2017 crea el Sweden Hidden que es sobre la base del Volkswagen Crafter para el 2017 empiezan a fabricar la nueva Big Nagger para Ford y también para Nissan el nuevo Michelangelo y en el 2019 sale de la planta el vehículo 5555 que es un Marco Polo y con eso festejan el 175 aniversario de la firma actualmente la empresa web comercializa los siguientes modelos James Cook Sweden Hidden Columbus Amundsen Club Jokers City y Club Jokers Kelsey Kepler y Jules Verne Feliz Gracias por ver el video. 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 Bueno, espero que les haya gustado, como siempre digo, este video. La verdad que nos pareció interesante mostrar a Weftalia que siendo una de las marcas pioneras en todo lo que es camperización, poder ver cómo fue evolucionando desde ese 1844 cuando nació la empresa. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestros anunciantes que nos siguen acompañando para poder hacer la difusión de esta actividad y aparte tener la posibilidad de seguir ampliando conocimientos en cuanto a lo que es el autocampismo en Argentina. Suscríbanse a aquellos que todavía no se han suscripto, clic a la campanita, así les avisa sobre todo el vivo que hacemos habitualmente todos los jueves a las 22 horas con todas las últimas novedades y situaciones que vienen apareciendo durante todas las semanas. Así que muchas, muchas gracias a todos y los esperamos en el próximo Autocambi TV.